Ya hace varios años, después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de los materiales sintéticos en reemplazo de muchos materiales de fibras naturales o elementos naturales aparece, ¿no? Y dentro de ellos, estos sintetizados para uso de suelos, nacen los geosintéticos. Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, no hay más allá de 50 años, exagerando, de uso de materiales plásticos industriales para la construcción con suelos o denominados geosintéticos, ¿no? Con más preponderancia, desde la ECA, los 60 y 70 aumentan los productores de estos materiales en formas como actualmente conocemos como geotextiles no tejidos, geotextiles tejidos, geomembranas en varias diversidades y N materiales más, ¿no? Bueno, la idea es, ante unas décadas, bueno, pues la comunidad dice ahora necesito hacer estas coberturas y me dicen que la geomembrana puede reemplazar a una capa de arcilla para estos propósitos, la capa drenante con un elemento que se llama geocompuesto drenante, todos geosintéticos, y la estabilidad física de la cobertura puede ser hecha con un material denominado geocelda, con otro denominado geomaya, más geosintético.